Vamos Maggie, despierta, tengo algo que decir Llegó septiembre y creo que me tengo que ir El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están Oh Maggie, no es el mejor final Pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más Me has destratado pero yo te quiero igual Si el sol te va en la cara deja ver tu verdadera edad Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós Oh Maggie, libérame por favor Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más Estoy cansado pero aún te quiero igual Creo que volveré a clase otra vez O viviré tomando el sol con la herencia de papá O formaré una banda de rock Eso es lo que hago mejor Oh Maggie, sé que no es buen final Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más Me hiciste polvo pero yo te quiero igual Santi Campillo a la guitarra Altyazzo Magui, despierta, vengo que irme ya Mentiste polvo, Magui, pero yo te quiero igual La dulce niña Carolina, no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer No queda en la ciudad esquina, tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer Sandy Capilla, la guitarra Fa' de mí, no ardale, no se ve me arranques la piel Pequeña Carolina, vente por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer Te ríes, Carolina Carolina He visto una luz hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Oh, 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 oh Oh, 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 Oh Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz de mi casa estoy Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo De tristeza dejar Y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Preterar ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo dejo Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Yo quiero ser, hay nada más Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo De tristeza dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Yo quiero ser, hay nada más Oh, see my way Lo, 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 lo La alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, yo lo busco y no lo encuentro. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, la alegría de vivir. Mi manera de sentir, lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, yo lo busco y no lo encuentro. Mi manera de sentir, mi manera de sentir. Mi manera de sentir. Mi manera de sentir, 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 mi manera de sentir. cuando estás cerca de mí, yo me busco y no me encuentro, ni manera de sentir, ni maneras 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 de mil momentos, ni historias de mil lamentos.